¿Todo le va? ¿Algo o algo? ¿Todo bien? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Felicito! ¡Felicito! Ahora, si no sale... Esas medallas de ustedes están recorriendo el mundo. Sobre todo la de clavado, que es la primera vez que conseguimos una medalla en clavado. Todas las medallas son importantes, todas las medallas son interesantes, pero qué bueno que un deporte como el clavado emerge como medallista en Juegos Panamericanos. Estamos creciendo en el deporte. Nuevas medallas en Panamericanos, nuevos deportes que se suman al medallero. Ya nada más no podemos hablar de los deportes de combate. Otros deportes también están sacando la cara por nosotros, por los dominicanos, y faltan muchos más. Joven, usted acaba de ganar 350 mil pesos que le corresponden a la medalla de oro. Los medallistas de plata recibirán 200 mil pesos por su medalla y los medallistas de bronce recibirán 150 mil pesos por su medalla. Los deportes de conjunto van a recibir, cada atleta que gane el deporte de conjunto recibirá 250 mil pesos. No importa la cantidad de atletas que conforme con ese equipo. Por la medalla de oro tendrán 250 mil pesos, la medalla de plata 175 y la medalla de bronce 150 mil pesos. Aquí todos hacen un esfuerzo, los entrenadores, los federados, los masajistas, sin ellos Bernardo no hace cuatro combates. No hay forma de hacerlo. Y por eso se le va a entregar a cada federación para que ellos sepan cómo lo van a distribuir entre sus entrenadores, sus masajistas y todo el que puso un granito de arena para que estos jóvenes hoy no estén brindando esa medalla. A la medalla de oro 750 mil pesos para que los presidentes de federaciones lo distribuyan entre los entrenadores y masajistas. Medalla de plata 550 mil pesos y medalla de bronce 350 mil pesos. Con eso hemos tomado en cuenta a todo el dominicano que ha influido para que todos ustedes hoy, para que ustedes que son nuestras primeras medallas, no estén poniendo en la tabla del medallero, no estén poniendo en el mapa deportivo del mundo. Este es el regalo que le tenía el presidente de la república. Vuelvo y le pido disculpas. Hacía dos días debía haber hecho este anuncio, pero nunca es tarde cuando la voluntad está ahí. Y sobre todo que nosotros sabíamos que anunciándolo o no, cada uno de ustedes iba a dar lo máximo para lograr lo que hoy han hecho. Y ahora en adelante estaremos apoyando a cada uno de nuestros deportistas en el lugar de los hechos. Nos sentimos muy contentos en la mañana de hoy ante el anuncio que hace el gobierno dominicano a través del Ministerio de Deportes, el buen amigo del ministro Francisco Camacho, de la premiación que van a tener los atletas dominicanos en este compromiso panamericano de Chile en 2023. Saludamos la misma y agradecemos sobremanera porque la misma supera las premiaciones anteriores en este mismo tipo de competencia de Juegos Panamericanos, lo que significa que el gobierno dominicano tiene muy presente a sus atletas y el ministerio también. Así que en nombre del movimiento olímpico expresamos la satisfacción por esta información que está dando el Ministerio de Deportes de la premiación a nuestros atletas dominicanos. Y a los tres que están presentes, la más sincera felicitación también. Para esta defactura de misión nos sentimos muy contentos y satisfechos por el esfuerzo de nuestros atletas. Este anuncio que hace el ministro, entendemos que es un aliciente para nuestros atletas. Sabemos que no podíamos esperar menos de un ministro que ha sido deportista, que ha sufrido lo que es estar en unos Juegos Panamericanos, lo que es formar atletas, estar junto a ellos, conocer a sus familias, conocer de dónde vienen nuestros atletas, cómo se sacrifican, pues lo que nos queda es agradecer ese gesto del ministro, del presidente de la República. Un presidente que en una ocasión nos dijo a la dirigencia deportiva, sueñen en grande, no importa el tamaño de sus sueños, que desde el gobierno le ayudaremos a cumplirlo. Siéntanse todos como en su casa. Siéntanse protegidos, siéntanse bienvenidos. La embajada nos recibe con los brazos abiertos y lógicamente estamos en contacto con una parte de los deportistas recibiendo directamente en el aeropuerto. No porque sean damas, pero nos correspondió recibir las reinas del Caribe y lógicamente nos correspondió recibir otras autoridades también. Lo vamos a seguir haciendo, sientan en la embajada su casa, su hogar, no duden en llamarnos. Pueden disponer de nuestros teléfonos directos, todos. Pórtense bien, por favor, para que ganemos muchas medallas. Quiero agradecer al presidente del Comité Olímpico, al Ministerio de Deporte, que nos ha brindado el apoyo para que hoy nosotros estemos aquí y que podamos dar los resultados que merecemos también al presidente de la República Dominicana, a Programas Creso, que nos ha apoyado en todo. Y gracias por los bonos que nos ha otorgado, así como cada atleta merece ser reconocido como un atleta de alto rendimiento. Y quiero agradecer a todos los que nos han apoyado, al pueblo dominicano, que nos ha dado seguimiento en cada deporte. Y gracias por el apoyo. Gracias.